¡Muy bienvenidos a Beléns Caramelo y estamos en Raim 6! Estamos con Narco Vale, voy a cerrar yo trampillas Narco, cérrate tú por aquí Y fíjate, estamos aquí en el rank de Rock to Diamond, Rock to Champ Capítulo número 22 Si no recuerdo mal Más o menos por ahí, ¿vale? Y a ver qué podemos hacer, nos ha tocado el mapita de Panko, me gusta mucho este mapa Y empezamos en defensa Vale, voy a cerrar Vale, que cierra meto allí, por si, si no me da tiempo Que como tengo que cerrar yo esta también Vale, hay uno por ahí Subir arriba, de la vuelta No parece Vale, primera partida del día Y llevo desde el último día que grabamos O sea, unos 3-4 días sin jugar Así que pues El que existe la verdad 3-4 días llevo sin jugar Vale, te vas a quedar tú ahí Me voy a quedar allá abajo, ¿vale? Te cierras aquí arriba, ¿vale? La puerta doble de a la abierta Con el pasillo Vuelvo a punto ¡Hostia! Pero si han abierto mal, ¿qué es esto? Han abierto mal la rotación, ¿eh? Han abierto al revés ¿Qué coño? Han abierto al revés las rotaciones, tío ¿Qué es esto, tío? Mira el smoke Vale, ves a la armita por aquí Ha puesto el barrio aquí ¡Hostia! ¡Mirame, narco! Mira lo que ha pasado aquí Mira como he dicho esto ¡Qué barbaridad, tío! Y estamos ya en esmeralda 5-4 ¡Qué barbaridad, tío! ¡Mama! ¡Qué barbaridad! No lo curan Bueno, no, me parece bestial Vale, lo he dicho 3-4 días Creo que jugamos el sábado, ¿no? Narco fue el viernes No recuerdo ni el día que jugamos El sábado El sábado Ahí estamos a martes Sábado Darimo Donner Martes Tres, cuatro días No Un alto Mahabry Se escucha en arco Monteros de miembrados Bueno, la gente Vamos a defender justamente de aquí ¿Vale? Tenemos ese Mahabry ahí Juguetón Me pilla un Guardian Más o menos, por el tema de los humos, cegadoras, por si lanzan algo A ver qué tal la primera ronda Estoy nervioso, ¿eh? Vale, mándame Digo, dime la cuenta Vale, el tema de estar aquí jugando después de tres días, primera partida, sin calentar ni nada Bueno, acá viene Si ellos me cubren el pasillo, yo perfecto Tiene una nómada, ¿vale? Me está robando bastante, me tengo que echar para adelante, estoy mal situado, estoy mal sentado, tú Voy a ir agachándose, ¿eh? Una trampilla, ¿vale? Aquí, ¿vale? El de arriba en principio no puede, así que puede ser 20 segundos, ¿vale? Coming servers Be careful, hatch El de aquí, mongolo, sé que se muere Hatch, half HP Server, door Nice, good job Go, go, go Hay que decir que no sonrías, tú Bueno, hatch Como, actualmente, defense server ¿Me han llevado hatch? A ver O sea, me van a tirar aquí, a la derecha Qué pena, tío Oh, qué pena Había plantado a la derecha el todo Pues ni lo he visto meterse, ¿eh, gente? Nada, no le he hecho esta ronda sin tener por qué, tío Qué pena Qué pena, tío, qué pena Tiene ya el flick hecho Le he dicho que si podía defusar él, no me ha hecho ni caso, se ha metido adentro Vale, no pasa nada Vamos aquí igualmente abajo Igual he tirado el C4 muy... Pues la verdad es que sí, ¿no? No sé si... No sé cuántas vidas habrá quedado, ¿eh? Gente, no me engañaros Si teníamos el C4 No te preocupes, no te preocupes, yo se lo doy Vale, lo he dicho Si tenían 5 segundos Han pasado 6 segundos en el momento que yo tiré el C4 Vale Se ha metido justamente en ese momento a plantar O le ha quedado muy, muy, muy tocado No lo sé, ¿verdad? Pero bueno, no podemos dejar que esto... No sé, que nos ganen más rondas en defensa Qué pena, la verdad, qué pena Y lo he dicho El que ha ido piqueando hacia la trampilla es como, tío Tengo cuidado con la trampilla Proceder a morirse desde la trampilla Vale Y también te han ganado los últimos 5 segundos Esto, claro, ¿verdad? Vale, toca, toca, toca Y luego la nomás no me piqueaba No me piqueaba la nomás desde arriba Ah, ese man no me deja hacer el coso Mira lo que está haciendo Otra vez está haciendo lo mismo Cuando yo abrí el hueco Ah, ¿otra vez? Sí Y ha dicho que lo abrí correctamente y lo cerró Pero te lo digo Esto, lo de esta gente ¿Por qué hacen estos refuerzos de mierda? ¿Qué rango estamos, tío? Me he dicho esmeralda 4, esmeralda 5 O sea, esmeralda 5 para 4, ¿eh? Esto es una barbaridad Estoy a una partida de esmeralda 4 y, en fin Vale, han atacado desde... Es que no sé dónde han atacado, narco Otra vez, tío ¿Por qué te abrías esta pared? No tiene sentido ninguno, ¿eh? No tiene sentido como están saliendo aquí Dos veces seguidas Una vez te puedo entender que te has confundido Pero es que no te confundas en eso, tío Vale Vale, mantengo yo por aquí servidor digital, ¿vale? Vale, el que había tirado a alguien, me parece Tengo cámaras No veo nada, no sé dónde entran, ¿eh? Areberta Están entrando en pie de Areberta, ¿vale? Vale, van a abrir Areberta Bueno Me han metido en servidores, ¿vale? Ya que me ha abierto la abierta Las trampillas Ush Está bien igualmente Si esta me cubre aquí la trampilla Está muy bien ¿Dónde? ¿Dónde? Hatch Ok Estoy sudando, tío ¿Cambina conmigo o un square? Tío, ¿qué está mirando? ¿Qué está mirando? Dead, dead, dead ¿Por qué no está mirando el Fenrir hacia dentro, tío? No, sí, porque son malos menos Bueno, sí Me la meta, tío Qué pena Hay cabrera They're inside Open area Tío, lo de la cabrera es de locos, ¿eh? Y son servers Las son servers Lo de la cabrera es de puto loco, ¿eh? Te digo Tío, lo de la cabrera es de puto loco, ¿no? Tío, lo de la cabrera es de la cabrera es de puto loco, ¿no? ¿Tres cabrera? ¿Splante? Nice Menos mal A ver, lo de la cabrera y tal Bueno, no me engañaros Podría haberme cubierto a mí arriba Que justamente estaba al lado Si me hubiera cubierto me ayudaba 100% Pero bueno Tampoco vamos a pedir peor a los botones Digo, vamos subiendo de rango Cada vez que subimos de rango son peores Yo no entiendo nada cosa Un momento, ¿eh? Qué barbaridad Igualmente He fallado No sé Yo al menos estoy súper frío No soy tú, narco Sí, yo obviamente No sé, cuatro días Uff Sí, sí No, te lo digo Desde la última vez Y encima eso No me engañaran No es que tengan grandes ganas de jugar La verdad No es que digan Uff, me apetece mucho jugar Pero como quiero acabar la serie Pues me tengo que meter a jugar Porque sí La verdad El look que hay El look que hay Sí Vale, me he cogido Vale, me he cogido un 2 Vale, vale Para abrir rotaciones y tal Vale, si no No puedo abrir mucho A ver si los mongolos estos no me cierren Esperemos que no Me tiembla la mano, tío Qué barbaridad Me tiembla la mano Vale, me he caído yo en punto ¿Vale? Estoy sudando ¡Vamos! Vale, esto Listo Voy a ponerme aquí Para que no me cierre bien Esta vaina ¡Dunclos! ¡Dunclos! ¡No, no, no! ¡Sami! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Murre! No me cierras ahí, Manoleta Eso que ha tirado Para la trampilla Está bien Esto lo voy a poner aquí Imaginaos que yo me voy a quedar Cuyendo en esta zona ¿Vale? Si yo cubro esta zona Aquí está el roto Por eso ha casi vuelto a romper ¿No? Si estaban ya rotos antes Aquí sí que cerrar uno Para la gente La persona que está aquí Se puede cubrir Vale No hay nada He cerrado yo todo Casi me matas, perro Yo, yo no, ¿no? Si, me hiciste un tiro No, no, yo no he sido Yo no he sido Yo soy el Doc, ¿eh? Si, no sé tú ¿Yo? Yo, hombre No sé Yo creo que no, ¿eh? Bien, amiga ¡Vámonos! Si no fuera en balcón Entraron a office Entraron, entraron, entraron Vale Me avisas, ¿vale? Vale, muerto Muy buena ¡Qué grande! Muerto hasta le he venido a otro más, ¿vale? Muy buena Vale, otra más Mismo sitio, ¿vale? Si ¿Era ese el de dentro? Están en office No, sigue allí, sigue allí La cyber En office Vale, aguántale, aguántale Ay, puedo reanimarlo Espérate, espérate Espérate, espérate 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 ¡Panguich! Que si, coño, cállate Venco Se ha ido fuera Se ha ido fuera Y se ha usado No quería pegarle al eco, tú Que se ponía delante Vale, aquí estamos estupendo Está por la cara, ¿no? Ahí Sigue allí Ah, que se ha ido el tejado Abajo, ¿verdad? ¿Dampsters? ¿Cómo se ve? ¿Han you? ¿Han you? ¿Dampsters? Venga, ese perro ahí ¡Lego! ¡Lego! Vamos a mantener, gente Ya sabéis que no quiero jugarme en el absurdo No voy a jugarme en el absurdo Te voy a quedarme con una rata Ya que literalmente Una persona que estaba en oficina Se ha cogido y se ha ido al tejado Y luego ha vuelto a ir por abajo del todo Pues muy bien ¿Sabes? A ver, sigue pegando tiros ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Es verdad, hoy no me apetecía jugar Pero por el hecho de que No, coño Estaba hablando con nosotros Gente, sorry Estaba hablando con nosotros Joder Fíjate, aún apareció O sea, no estaba ni mirando ya a tú O sea, estaba Estaba ya hablando tranquilamente Que eso, gente Que no me apetecía Pero no porque no me apeteciese Sino porque Estaba haciendo otras cosas Estaba editando unas cosillas Estaba poniéndome al día Con ciertas promociones y tal Y pues eso No me apetecía Que digas Joder, qué ganas de jugar Deimos La verdad es que no Estaba ahí en modo En modo youtuber Edición Vale, vamos a ir al Cajijón Joder, se ha puesto delante Y yo no me he dado cuenta Estaba mirando ya el tiempo Digo, venga, a ver si se acaba ya Así como hostia Lo digo delante, tú De hecho, para que se me vaya La MP5 hacia arriba Imagínate si le teníamos Al puesto el ratón Tengo frío, tío Vale, ¿de dónde vamos? ¿Quién vamos? Una ace No, una ace no merece la pena Vale, si van abajo Que me imagino que sí Vamos a coger otra cosa Va, una oso Una oso Una osa Con un arquito Viene muy bien Por la cara, ¿no? Se escucha la bomba Una osa Y clemos Si no, mete unas pens Vale, vamos a ver dónde está Si está en abajo Perfecto Si está en arriba Bueno, es que prefiero atacar abajo Está en arriba Créeme Second floor Está en arriba Efectivamente Me caigo Vale Están pasando un montón de cosas Llego una persona Llegó la otra El perro ladrando Mi primo está ladrando Una cosa que Ah, marica Compré una Van a hacer una AK-47 De neón Para poner detrás Sí Para poner en la oficina Una locura Ya te la muestro Uff Vamos Vale, un Fenrir Alibi Vale, están arriba, ¿vale? Vamos al lío Vamos al lío Toco, 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 toco Vale, tenemos Equipo bien, ¿no? Un Fuzi y tal Eso es un Alibi ¿Por cojones? Sí No voy a poder romperla Bueno, no pasa nada Vale, vamos a ir Con todo lo fino Vale, están arriba Vale, vamos a ver aquí Están aquí, ¿verdad? Ahí, ve, tía, ve No estaba haciendo un baiterito Oh, vale Bien Hostia, pues tenemos aquí A mi primo Macalele ¿Qué está con el de este? Último dos en office, ¿vale? El último en oficina ¿Las en oficina? ¿Las en oficina? Cuarta que se nos lía ¿Qué está con el de este? ¿Por qué lo van a buscar? Ya está en oficina Está en oficina En oficina, a tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda en oficina Sí ¿Puedes ir conmigo? ¿Puedes ir conmigo? Chavos No tiene ni idea Lo que está pasando Melo Hey, Fuse, estoy conmigo Come on Ojo, güey Que no quiero morir, eh Cuando me muera Osa, ¿te quieres ¿Puedes ir conmigo? Go, go, go Ok ¿Puedes ir conmigo? ¿Puedes ir conmigo? ¿Puedes ir conmigo? ¡Puedes ir conmigo! ¡Shut the fuck up! ¡Qué pesado! Si muero, esto está muerto, tío Esto es perdido No quiero hacer nada Que implique que muera, tú Joder Puto normal, tío ¿No te das cuenta Que el puto food es un animal De cuidado? Pon la Climor, pon la Climor Ok, bien Planting O sea, ¿no se das cuenta Que si también te planto La normal del Fuse, la caga Y perdemos la ronda? ¡Mamma mía! Que vaya, vaya, vaya Basura de equipo Estamos teniendo, tú Ah, buena Bien, bien, Flick Pero te digo El tema El tema de que le digamos No, no Obviamente son malos El tema de que le estemos diciendo Que el último está en Office Que tengo Sedax Y que por tanto No me la quiero jugar No me quiero arriesgar Y el Fuse, sí que Simba, no El coche está atrás Sí, sí, no, no Y encima El Fuse sigue poniendo Sus cargas en la ventana Es como, tío Es para pegarte en los dientes Amigos Para pegarte en los dientes Lo normal Eso es porque tú Lo estás tratando de jugar Lo más safe posible Pero ese mantel Lo cargabas tú en un segundo Sí, pero Y si de casualidad Me da un one-tapping Muero Hemos perdido la ronda ¿Sabes? Y es exactamente Lo que iba a pasar No, no, claro, claro Más que nada Porque no confío actualmente En mi puntería Ni en mis manos Para literalmente hacer Un crouch De... Bueno, me levanto Y me agacho Te lo prometo Ey, Melo Dime Mira tu WhatsApp A ver Vamos a verla Fostito Uy, me estás llamando Imbécil Ah, me estás llamando Venga, va Vamos a verla Oh, qué guapa ¿Le puedo enseñar? Sí, sí Bueno, vení que guapa Ponga estila Qué guapa, tío Pero enfócala, mendruco Mira las zapatillinas que tienes Qué guapo, tío Está guapa, está guapa Está bien guapa, tío ¿Te gusta o qué? Sí, mola, mola Mola mucho Está guapo, eh Está muy guapo Eso a mí creo que me pegaría bastante Pero no tengo espacio en ponerla Si acaso sería aquí Y no lo sé, ¿sabes? De hecho, gente No me la quería jugar en absoluto Tú, contra Contra Si que podía haberlo matado fácilmente Sí, he picado una vez No lo he matado Digo, no he piquéle más Porque sé que como me Como falle Hemos perdido la ronda Y pasamos de un 3-1 A un 2-2 Y no me apetece La verdad Este hombre está rushando otra vez Con el defuser ¿En serio? Voy a ir por el garaje Están abajo De un basement Me parece una niña Aquí abajo Un segundo Tenemos un lesión aquí abajo En el garaje Una kill facilita Lo he dicho Al final es por querer jugar Lo más imposible, tío Y es lo que he dicho Que al jugar así con esto Mira, este es el lesión Interrogación, interrogación Interrogación, interrogación Ese debe de ser mío Escóndete más, niño Harto Vale, lo bueno es que solamente hay uno en punto Al menos había solo uno en punto antes Venga, dime que las vas a salir Vale, tenemos una escalera Ven contigo Vale Cuida, amigo Tienes una izquierda ¿Has elevado? ¡Venga! El primer elevator Tu hacía un bombón Pero 1 HP ¡El elevator! ¡Holy shit! ¡Voy, go, go, go! ¡Voy, go, go, go! ¡Elevatore! ¡Voy! ¡Voy, go! ¡Voy! ¡Voy, go! ¡Voy, go, go, go! ¡Voy, go! ¡Voy, go! ¡Voy, go, go! Si no tiene una cámara Que directamente esté viendo a esa persona Ese info me vale una mierda Está en el elevador, sí, de ahí te ha matado No sabe hacia dónde se ha movido Ahí quieto, quieto No, no te vayas Ahí está Es que no me fui una mierda esta gente, tío Vale, estaba en el elevador Si sé que tienen esta cámara, me lo creo Si son ellos, que son literalmente Unos platas de cuidado, es que ni por asomo Vaya telita, tío Vaya telita, tío Lo dicho, lo que pueda jugar Totalmente seguro para ganar la ronda Vamos Pero de cabeza, vaya Esta gente que antes ha dicho Ni su normalidad como esa Es que no voy a creer nada No, sí, 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 no hables No le damos nada Vale, bonus, 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 bonus Dice, solo Solo se ganó Porque el mejor, tío, se fue Solo 33 puntos Sí, me han quitado O sea, del anterior Me han dado 36, 37 Si no recuerdo mal O 35 A esto, pero venga Vamos a darle para adelante Vale, vamos a tres partidas Voy a botar si no lo escucháis Vale, que está haciendo cosas Y una costumbre muy fe que tiene narcos Que realmente Le da igual que esté O en directo grabando Que siempre va a ser lo mismo Se pone a grabar con Se pone a grabar con su gente y tal No, 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 está mal Pero Que se mutee, ¿sabes? ¿Estás narco? Sí Vale, vale, vale Eso, me he muteado Bueno, se escuchará mucho por ahí Que no sé qué iba a decir Ah, eso Que cada tres partidas Subimos un rango Estamos Bueno, estamos ya Aquí Nos queda Bueno, nos quedan cuatro rangos Serían 12 partidas Pues 12 partidas para el diamante 12 partidas El último día Ganamos siete seguidas Si no recuerdo mal Vamos a ver en el día de hoy De momento llevamos una seguida Vale Quitamos parque O parque ¿Sabes qué pasa? Que la gente no sabe atacar estadio, tío Ni defender Bueno, ni defender Igual Igual estadio ¿Quién es en esto? El otro Vale ¿We want park? Vale, es el único que la da, ¿verdad? Vale, al menos Vale, bien, bien ¡Hora club! ¡Hora club, amigo! ¡Hora club! ¡Clubsito! Vale Lo he dicho ¿Tendría que estar jugando tan seguro? No Eh, quiero no votar O sea, no perder rondas fáciles Obviamente No, no quiero tampoco perderla Vale ¿Podría haber jugado la partida anterior Mucho más agresivo Y armé llama kill? Sí ¿Hubiera que cambiar el resultado? Seguramente sí Porque en el momento que muera Si has dado cuenta Siempre era yo el último en estar vivo No sé por qué veta esto, ¿verdad? ¿Qué estamos? ¿Club? Me he vetado Me he vetado por la cara No sé, no sé qué estaba haciendo Dios, madre Lo veo que nadie está votando Ni mapas Ni personajes Ni nada Pues un veto bastante malo, ¿verdad? O sea, ni me voy a coger un ace Pero un ace siempre es bueno cogerlo O sea, utilizarlo Bueno, me tengo que afeitar ya el picotillo Un poquito la guarda Ahora que nos saqué un Capcom Es un personaje toca pelotas De hecho, Narco es su personaje Por defecto Que no quiere jugar nunca Odio Sí, sí, sí Y Fenrir igual Fenrir es un pedazo de personaje Que no es como tocar las pelotas, tío Vale, vamos Sí, pero prefiero a Fenrir Que al Capcom Ya, eso sí A mí me gusta jugar Fenrir Que ese es el problema A mí no por el arma, tío Quiero un arma diferente Tío, no es el arma de Bandiso Vale Van a estar arriba He vetado sin querer a Ace, tío Y como no he vetado nada Pues... He vetado a Ace Venga, va Vamos, Leo, amigo Vamos, Leo ¿Cómo será esto? Esto es ultra random Te hará que 2.0 Son una maravilla Son bárbaras O sea, que ya la misma gente de antes Que se pone a cerrar una rotación Y se pone a abrir Una pared que se refuerza Como, tío Y también no me vayas a decir Nada en lo que vaya de partida O sea, literal, ¿eh? Como... Cállate la boca Están arriba No parece, ¿no? Ah, están todos afecados Nada que me parió Por qué me he quitado, tú Todos afecados No están abajo No, no están abajo Están arriba, entonces ¿Están arriba? Sí ¿Veis? Me he quitado A ver, creo, ¿eh? Abajo no están Tienen que estar arriba Por cojones, vaya ¿Qué es esto? Sí, nada más que no han reforzado nada Los imbéciles Ah, no, están en gimnasio, tú Voy a estar en el gym Tío Spawn kill, carfón Spawn kill el muño, carfón Vale Lo peor es que no tengo puesto Las pentas Tengo puesto las que hacemos Por up, por up Pues nada, primera defensa Que cojan arriba Vale Ok Construcción tiene una mira puesta, ¿vale? Eso es que me podría haber cogido Una twitch Vale Esto está abierto No tengo escopeta con osa, ¿verdad? ¿Es secundaria? Creo que no Va a abrir mi pala, sí Ok, go ¿Can you open? Está muteado ¿Can you open? Ok, deja Ok, ok Hay open en front of the window Tienen un mute Y vamos a romper desde aquí en principio Hey, Fletch, destruy el mute Open, open Ok, ok, ok Estoy opening Vale, tiene ahí bien puesto el escudo ese Estoy esperando a que le sacan a mi compa Que lo tenga que salir Nice Bueno Vale, he hecho ahora mismo Bien, buena Estamos a la espera De que alguien salga Va a salir el 100% Ah, bueno Lanza la construcción No tiene por qué salir nadie No sé que venga un ramer Aguantamos, eh Lo he dicho Aquí no importa matar Sino que importa ganar Wow, qué pena Tienen que estar los tres dentro ¿Verdad, narco? No sé, bro Hay uno en Hay uno abajo conmigo En Alemania hay uno En la mira Sorry, bro Sorry It's my best Alemania uno Ha dicho ¿No hay? ¿Dónde es él? En la construcción 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 ¿Las construcción? Me ha tirado, tío Nah, es tuyo Tío, me ha disparado Me ha disparado dos veces por la espalda, tío He dicho que hay igual play Dos veces O sea, en el momento que he saltado desde el tejado Me ha disparado por la espalda Entro, rompo esto Disparo hacia allá Me disparo también por la espalda Digo, chico Stop De hecho, se lo ha puesto Pero creo que le he dado a que no O no me ha salido nada a mí, la verdad Vale, vamos a correr una volvente en la osa Con Penx ¿Vale? Que es como la suelo llevar siempre Ven eso, amigos Ven eso Y si le he pegado a la ley ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso significa, narco, que vas a empezar a hacer stream? ¿Ahora que te has pillado eso de laca? ¿O por qué eso? Sí, yo sí Compré la cámara nueva ayer, la brío Creo que es la mía, ¿no? La 4K, sí Sí, creo que sí Sí, pero no la estoy utilizando Pero sí, sí, es la mía Se ve muy bien Se ve muy bien Vamos, yo no... Vamos a empezar a hacerlo como joven Relajado Sí, en plan, cuando te apetezca, ¿sabes? Ya que vas a jugar de Chile o lo que sea O te pones ahí tranquilamente en eso Está bien, tío Además, eso, que hay mucha gente que quiere que vuelvas a hacer cosas, ¿sabes? Y así la gente ve que no eres negro La gente se piensa que eres negro Gente, estuvimos leyendo los comentarios De los últimos vídeos y tal Donde él aparecía y eso Y hubo un comentario que me gustó mucho Que dijo Plan... Habéis arruinado en mi infancia O... He arruinado en mi infancia Pensaba... Siempre creí que no era negro Digo, no No es negro, amigo No es negro Más blanco que la derecha Sí, sí, además, súper blanquito Madre mía, ok ¿Están arriba? Sí, arriba, arriba Te digo, tengo la mano que no juego bien, ¿eh? Tú jugando nada como el tío No, no Yo acabo de comer Yo acabo de llacionar, entonces Ahora sí voy a jugar mejor Vale, vale Yo a ver si ahora me meto una colita Y leo esto Ok, está ahí, mate You can open Ok Cámenme Ok Espera, espera Cámenme Vale Eh... Tienes que subir un bandit, ok No va a poder, ¿eh? Sí, 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 sí Go, 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 go Espera, espera Bandit truque Ya, no puede, no puede No puede No puede Acá ¿Lo ha hecho rápido si podía? Ya, pedazo ahí baitando al tío Me estoy chocando con la libreta, tío Ya no... No tiene cargas que cargar nuevamente, eh No, no, no tiene cargas Un segundillo, gente Me estoy chocando con la libreta, tío Vete con esto A ver A ver One and blue Un azules, me cago, tío Estaba despacito, ni lo... Nada, imposible escuchar esto Un azules, ¿vale? Vale Va, estoy muteado ¿De dónde coño ha venido Bandit en azules si estaba arriba quemando cargas? Me quedo... ¿Qué cojones ha hecho el Bandit? El Bandit desde atrás, ¿verdad? Desde la rotación, sí ¿O no ha sido Bandit el que me ha matado, gente? Sí, ha sido Bandit el que me ha matado Gente, ¿cómo me he matado el Bandit desde azules si Bandit era el que estaba quemando cargas, tío? No queda una ligada ¿Cuál es la rotación más fácil o más rápida de llegar desde la brecha hasta azules, arco? Porque el tío ha venido hasta abajo De brecha hasta azules Se tiró por garaje y se metió por obvio y subió por azules No, no, no Bueno Sí, pero tú estabas en garaje, ¿no? Es imposible que hubiera bajado por la trampilla, etc, ¿sabes? O sea, por la trampilla, por la... Por la... Por la... Por la calería de mano Bueno, por lo mejor ya estaba ahí A lo mejor estaba esperando a la... A la... A la persona que entrara al garaje para matarlo subiendo escaleras Desde hoy o el pit, ¿entendés? Sí, pero era el que ha hecho Bandit ahora Ah, bueno, yo he tardado mucho... Gente, es cierto, yo he tardado mucho, vale, vale, cierto Nah, ha habido mucho tiempo entre que yo he... Entre que ha quemado cargas y ha estado abajo Ha habido mucho tiempo Eso te iba a decir, eso te iba a decir, eso pasó demasiado tiempo Ese man se pudo haber escondido ahí, ¿entendés? Sí, 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 después de hacer eso se fue... Incluso dar toda la vuelta entera al mapa Y venir desde abajo Es que tenía aquí la libreta y me incomodaba Y me cobraría la ida Y me cobraría la... ¡Narco, muteate, que se escucha, va, peli! ¡Muteate, co... Viaro! Vale, fallo, fallo, mía Es que tengo que quitarle aquí el micro Que es el que tuvisteis de... Bueno, la promo que hice de... FIFINE Que la verdad es que el micro está guapo Eh... pero de momento, pues... Tengo el mío Más que nada porque no me apetece... No me engañaron, quitar los cables de ahí atrás, ¿vale? Me parece un coñazo... ¡Está bueno el micro! Sí, bastante fuerte De hecho diría que es mejor que el mío Voy a pegarlo más para acá... Vale Ahí está... Ya está, gente... Sorry Bastante mejor que mío, más... Más... Más moderno, más moderno ¿Está abajo? Sí, ¿verdad? Creo que sí... Hay... Hay... Bueno, humo... Venga, sí, también no pasa nada Venga, creo que sí, está abajo Sí, está abajo, está abajo Vale Y además es... Se está cerrando gachos en este momento Vale ¿Quién eres? Vale, le abro por aquí ¿Vas a trampillas, verdad? Vamos a otra chaqueta, sí Vale Vamos a otra chaqueta Voy Voy abriendo ¿Pero que estás limpio? Sí... Trampilla... Trampilla viene Vale, ¿abres aquí? O... ¿Tienes escopeta o no? No lo tengo, no tengo nada, tío Se me ha bugueado Se me ha bugueado, tío No, aquí tendría que saltar el paso No, no, no quiero hacer eso No quiero hacer eso, no quiero hacer eso Ve que me digo que estoy cilipollado, tío Uno cocina, eh Uno cocina, ahora cojo Dime dónde Está arriba, está arriba, está arriba ¿Segunda planta? ¿Han abierto? Vale, sí han abierto Aguante yo, pero... No... Joder, ha sido eso Es una rata asquerosa, pero... No... Gente, soy totalmente anormal Lo he dicho, no tengo ahora mismo... La mente Sí, quédate quieto Madre mía, vaya puto botarra Lo he dicho, no tengo ahora mismo la mente para estar pensando Es que soy una explosión y he dicho ¿Qué coño es esa explosión? Sí, sí Sí, sí, por arriba Pasa nada Me ganamos un ataque, es lo importante Sí, sí, sí Hasta que me desempane Eso se saca a Flores, Sledge Sledge ¿Qué? Top of you Right there in the window, top of you Top, yes Vale Pues chaval, bien, bien Joder, Dios Estos aquí tienen una mira Esa mira está rota No Está droneando Un momento perfecto Vale Venga, luego defensa ¿Qué vamos a elegir arriba? Sí, vamos a elegir arriba A ver, lo suyo es que vayan por el principal Que vayan por main Es lo más probable, ¿sabes? Lo mejor que puede hacer es que en este momento Es tirarse por... Es tirarse por... Por el archivo azul entrar de una Eh... Sí... Ya que hay uno romeando Sí, eso sí A ver, que se meta por aquí es lo peor que puedo hacer, la verdad 100% pero... Porque se va a comer a las dos minas Bueno... No tying a sledge Second floor of the nation Perfecto Ahí está aquí hay una cenada Ah bueno, no, 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 only side Only side Nah, bueno Por lo dicho va a depender de nosotros Toma de costumbre Ah... Que gente, la ronda de que he dicho digo ¿Cómo ha hecho esto? Está ahí sona rápido No me he acordado que he estado yo moviendo esto de aquí No se me acuerdo Vale, venga, vamos Esta vaina Pichucho Un... Un guamai Un guamai o algo para abrir Un dock, va, así puedo abrir Aquí tengo una mirada 1.5 ¿Puedo ayudar? Tengo cámara Sí No, alambres, alambres está bien ¡Vamos, amiguito! ¡Vamos! Mira, todos aquí colones estos Este es el rubí Este es... ¿Emeralda? ¿Es este? No recuerdo cuál era este Eso creo que es el black case Creo que sí A ver con qué nos sorprenden Arquito Vale, con la de Fenrir ¡Oh, escopeta! What the fuck! ¡No! Vale, gracias, vale, me hablo de rotaciones Vale, listo, listo Voy a poner esta aquí abajo Venga, uno Venga, uno Venga, uno Vale, Jekyll tiene que estar aquí Voy a empezar a pegar disparos Vale, Jekyll tiene que estar aquí Vale Vale Queda de aquí, voy yo, voy yo para allá ¿Por qué han abierto hasta aquí con la granada, tío? Vaya putos anormales, loco Tío, lo de los rancos me parece una basura, eh Cómo son tan mal de defensas, tío Mira, mira, Frost Mamá Vale, me voy a ir de aquí entonces Vale, me voy a ir de aquí, entonces La de masacas sobrevivió de ahí Me han abierto o no He reto un Twitch, vale Maldito Está abajo, vale Está abajo Maldita sea Una vida, pinca Maldito Vamo' mía, muero Vale Vale, ha destruido creo que otro Hostia, que susto mala esta, tú Ahí está, tío, me cura aquí No, pues no me va a curar aquí, no No Una osa, ¿vale? No ventana, no bridge Lo han hecho El último estaba en construcción O en ventana Alguna de los dos, ¿ok? Vale, vale Holdea tu construcción, yo tengo cámara en ventana No, está aquí en principio, está aquí ¿Está en construcción? ¿Está en construcción? Yo tengo ventana, sí, está en construcción, yo tengo ventana Me tiene Me tiene Y además tiene una muy mala posición, tío Vale A ver, seguro No, no, bueno Fíjate que, 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 creo que se veía que era un Sledge Pues no caído, digo, vale Puede destruir el escudo, tal y cual Puede estar Y, babu, babu, babu Es que se ha quedado un rato mirando a la ventana Pero luego vuelto otra vez y digo, hostias Hostia, amigo, tío Vale, capillita, capillita Eh, aquí, ¿qué nos interesa? Abrir algo Lleva un... Lleva un... Dime Un lesión Un lesión Ok Lleva un... Puede ser un Mule Un Mule sería bueno Perfecto, un Mule en camino Listo Vamos al lío, vamos al lío ¿Qué suena todavía? Espera, a ver, yo creo que es normal ¿No te pasa a ti, Narco? Que no te dejas de sudar Hasta que... Hasta que pasen un par de... Una hora o cosas así Desde que has empezado a jugar, tío A mí me pasa cuando entro en directo ¿Pero estás tomando agua o no? Sí, tengo aquí el agua Igual es eso, que ustedes se hidratados Pero suelen ser nervios, eh Bueno, tenemos una mina A ver si la pone aquí o donde la pone Me voy a reforzar túnel Vale Vale, si va... Si va a hacerla aquí, reforzarla aquí Pero me pasa eso, gente Que me... Los sudores, tío Al menos durante la... La primera hora o algo, ¿sabes? Y las otras dos... A ver, me gustaría meter una para túnel Pero bueno ¿Por qué no pones a la mira aquí? Cuidado, amigo No me la líes Vale, para que cubra la puerta ¡Ay! Este lo pongo acá Hostia, trampilla ¿Puedes abrir el hatch? ¿Puedes abrir el hatch? ¿Puedes abrir el hatch? Close, close Tío, no mostrar la rampilla, loco Nada, no basta Y esto de aquí es malísimo, tío No, 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 no No, no, no Tío Toma por culo el hatch, no cerró una mierda Ha servido de cero lo que acaba de hacer Es que esa mira de cabeza es horrible Dos mira Esto puede llegar a matarlo No También se pone de lo mal agachado gente Para que tu puedas revisar lo que hay en azules Sin que te expongan y si te rompas de allí Una FK vale Desde trampilla I'm dirt Nice Sete, sete, sete Drop Una injurión en dirt Sete, está ahí Aguantamos, aguantamos Maybe two on dirt Creo que están los dos, eh, no os tiltó subir, eh, que sí Yes, two on dirt Ok, right time Vale, trapilla, vale, o sea, digo, dirt, tierra Bueno Pone bien Claro que están de vida, si los he tirado antes, cabrón No nos da ni una, eh No, porque cuando me mataron, cuando me mataron vi la cosa Sí, 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 es que, ¿sabes qué pasa? He tirado a uno Eh, detrás del humo, o sea, en el humo Y luego he tirado al otro ¿Sabes eso? Se han revivido y luego he tirado al otro Pero como no quería dar una info del todo, digo, vale Creo que he tirado a los dos Pero no voy a jugarme de decir que están heridos, eh Aunque lo he dicho, solo se puede herir una persona una vez Al siguiente ya muere, sí o sí Venga, un mute, mute, mute Y bueno, os lo digo, gente Gracias a la mira que mató a la Jink, eh Porque ese Jink me iba a pusear, tú Hizo muy bien Uy, venga, va Coño, escopeta también Madre, bro ¿Qué tienes? En serio, pero eso es rarísimo Que tenga todo con escopeta Perfecto, le Miren, este Podríamos meter aquí para que no entren drones O puedo meter una doble Total, este me lo van a romper desde allí Vale He visto aquí un drone ¿O no? Vale, pongamos este acá Aquí no, que se ve Vale, estoy Vale, listo Ok, yo para acá Para ver todos los ángulos, tío Vale No he entendido muy bien esa Zora ahí Pero es que también te digo que la Zora esa me parece la puta bestia Contrucción entiendo, ¿no? Vale, Alberto ¿Bleach o eres tú? Eres tú Un celmete abriendo alemán me parece Toma, grande Abriendo alemán me parece Ah, no, han abierto aquí Ah, porque han abierto desde arriba, claro Con el celmete Vale Estoy yo aquí, vale No voy a pinkear ni a pinkear nada No voy a pinkear ni a pinkear nada Me plantan la ventana, tío Que bárbaro Wow, han plantado aquí, tío No, no, no Hay que comer, hay que comer Hay que comer, hay que comer Nice, poco Nice, buen trabajo, chicos Bien, eh, menos mal tú No sé cómo han plantado, eh Porque además Teniendo ya la mira, la mira escucha todo eso Pero bueno, hemos ganado, la verdad No sé No sé, y no he dicho nada Me parece rarísimo, la verdad No, no sé Un ataque bastante extraño, no sé, no sé Bueno, pero al menos hemos ganado, oye Somos ya a Esmeraldista 4 Vamos a darsele aquí a estos dos Esmeraldas 4, vamos Estamos en una racha muy buena de victoria, tú A ver, venga, Esmeraldista 4 Vale, ve, ahora sí me dan más puntos Yo es que esto, la verdad es que no No entiendo Vale, venga, vamos al lío Vale, comenzamos, nos faltan Eh... 23 para 50 50, 73 puntos Lo que vienen siendo, pues dos partidas y media Lo he dicho, cada tres partidas subimos un rango Vale, sigamos con esta racha de victorias En principio en cosa de A ver, no me engañamos En dos, tres días, lo que viene siendo para vosotros Igual en cuatro capítulos, más o menos Vale, perfecto, estoy grabando esto a día 21 De noviembre No sé si esto lo publicaré hoy Eh... me gustaría, pero Si me pongo a grabar O sea, si me pongo a renderizar No voy a tenerlo listo para el día 21 Vale, o sea, si me pongo a renderizar Lo tendría listo, porque ahora mismo son las 7 menos 5 de la tarde A la hora que lo publico siempre es a las 10 Tendría tiempo de sobra, es que ocurre Que si me pongo a renderizarlo no puedo jugar Y como no puedo jugar Pues prefiero grabar todo Y así grabo aunque sea dos capítulos ¿Sabes? Y listo, ¿verdad? He dicho, estamos a 10 partidas, 11 partidas Creo que sí, vale, he dicho lo podemos calcular Ya volví, ya volví, ya volví Vale, sin problema, sin problema Estamos aquí tranquilo Bueno, hemos ganado todas Sí, hemos ganado todas Vale, nos quedan Estamos en... Vale 27 Son, como ya hemos dicho 25 28 puntos No sé que he dicho antes Estamos a... No, 28 puntos que digo, coño 23 puntos Son 73 Más otros 300 Vale 173 Dividido entre 33 11 partidas En 11 partidas estamos en diamante ya 11 partidicas Así que igual el capítulo de ahí va un poco más largo, ¿vale? Uy Parque mejor quitamos, ¿no? Tengo un consulado, ¿no? Sí, parque Marika Labs es buenísimo ¿Qué pasa? Labs es amazing, mate Sí, sí, a mí me encanta Está guapo Mapa divertido de jugar Bueno Un terrestor remoto Venga, vamos No pasa nada Hace tiempo que no lo jugaba De hecho, recuerdo las primeras partidas de Ranked que fueron ya meten en este mapa En esta temporada Me cago en todo, tuve el equipo más malo que me tocó y todo como tal Un rank quieren vetar, no, no He quitado un Pula, pula As-salamu alayku Un Mabrik aunque sea hombre Au Salam ayak Son árabes, son turcos, ¿no? Sí Benzona Sharamuta Pula, pula As-salamu alayku Bueno, quito eso que es otra copi Es una música árabe De rap árabe, ¿viste? Sí, la he visto un poquitico y ha empezado Bustin la kipeli Digo, tranquilo, chaval, tranquilo Lo quita por si me quita, por si me dice copi Vale ¿Quién copia te va a dar? Eso no lo conoce ni su mamá, Diego Ya, pero aunque no lo conoce ni su mamá, tendrá una discográfica Y esa discográfica es potente, la verdad Me has tocado back, coño de la madre Sí, detector remoto Vale, vale, vale Sí, venga Ese mapa, ese mapa... Ese mapa... ese mapa... ese mapa tampoco es como de mis... de mis favoritos, huevon E mí tampoco, pero... tampoco es de los más odiados De mi parte, ¿sabes? Sí, está bien Está guay Vale El que juega más estúpido gana Pues prácticamente sí, la verdad Vale, me cojo una Frosty Vamos aquí con el escudito La cámara Vale, yo me juego un... Un lo que quiera Ya empezamos, lo he dicho, gente Igual el día de hoy no hay capítulo, ¿vale? Pero es que así... Es que sé qué pasa, Narcos Estaba comentando Que si, por ejemplo, esta partida terminamos Esto ya iría para un capítulo, ¿qué ocurre? Que si lo quiero meter para hoy, tendré que estar editándolo O renderizándolo ahora Y si lo renderizo no puedo estar jugando Y he dicho, digo, mira, no hay capítulo hoy Y así os... Y así ellos, pues... Tenemos nosotros más contenido para más guías, ¿sabes? Porque así nosotros podemos estar jugando más tiempo Y es que el otro día jugamos como 7 o 8 partidas seguidas Cosa que de normal es un lago desde hace años Ah, hostia, ha tirado el humo Pero no lo has detonado, ¿no? No, no Ah, vale, vale Vamos a poner una dupla Puedo poner aquí un escudo ¿Cómo de bueno o malo es esto, tío? Puedo poner más adelante A ver, te voy a grabar, ¿verdad? Uy, no sé si me gusta... Uy, no me gusta nada el castle lo que ha hecho, ¿eh? Me habría que rotación, tío Sí, claro, claro, es que ha cerrado aquello, tío Sí, sí, no lo sé Puedo poner tu mierda aquí en picnic, come on Esta puerta es mejor, baby Gracias No, no, se va Se va Ah, tomar por culo Ay, están, vente a la ventana, melo Hostia Hostia, teo Bueno, ¿uncuento? ¿Me van a comer? No, hombre, no Estoy muerto No, hombre, no, me cago, tío Lo voy a fallar contra la puta de lo que hay bien Pero porque quería pirarme de una a dos Hostia, es primera rondista No puedo más hacer mucho ¿Tienes uno en picnic? Ya entró Vale Sube por tiburón de una Ese man ya entró en picnic Está en piano, parter, hecha de la puerta Vale Se puede haber movido ¿Alguno más aquí, no? No No puedo hacer mucho No, no les des el KD No, no le des el KD No, no le he dado No, no le he dado Sorry, guys Era complicado, gente Uno para cuatro Otro tan lejos Lo malo que el Blackbird está bueno de vida Vea ahí si me hubiera matado este tío Estoy viendo el trino robots Eh, vale Narco, cuando estáis escuchando un audio, muteate, Melo Vale No estamos Llamada normal Vale, vamos a ir igualmente con una Frosty, eh Amigos Una Frosty Una Frosty Eso sí, voy a poner solamente una trampa en cada lado Un par de cositas y tal Y listo Y ese KD ahí no me ha gustado A ver, no me ha gustado No es malo Pero claro, si no me viene nadie Puedo de que vale De absolutamente nada Y a ti te ha metido las dos, cae bien plan ¡Pum! Y uno al suelo No te voy a hacer cubrir ni nada Porque te ha matado directamente a la ventana Vale, ahora aquí podemos meter A ver, está todo abierto Y solamente uno Total, antes lo han hecho de una Así que solamente vamos a tener esta Vale, voy a poner en todas las ventanas de la planta ¿Vale? De este lado Voy a poner Frost Y aquí le voy a poner una escuda aquí Para que tengan que sentar por cojones Para que no entren de una Vale, refuerzo y me voy para allá No tenemos mira, no Digo, si tenemos mira Esto se puede llegar a abrir En caso de que la pongamos en ducha Pero como no hay Esto faltaría también, tío Hostia, esto voy a cerrarla No, me ha quedado la mía Hostia Cierra las gilipollas Vale, listo Hostia, como estamos cayendo, ¿no? Cane, Berto Hostia, ¿qué coño? Hostia, me hayan bajo la punta, ¿no? Ops, se ha caído Eh, eh, podido, esta verdad Hostia, ¿no? Hostia 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 Sé que tengo este y la izquierda de aquí Terminó el buf Buef ¡No hay que puta! ¡Qué susto! Va para picnic, 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 picnic Se va el cabrón, tío Nice, se va el cabrón Le ha hecho bien, o sea, le he disparado y se ha escondido Juega muy safe, vamos a tener que jugar esto bastante mejor, tío Los nuestros parecen putos anormales Esos manes están saltando por ventanas Le he dicho que... Bueno, en verdad no se dice pick Mejor dicho pick Pick es P-E-E-K Sí, sí, lo sé, lo sé Parece que he puesto el otro, no sé por qué Vale, eh... Zona de Fiersta Sí que es igual, no hay mucho, o sea, ¿qué podemos hacer Para que el equipo no pique absolutamente todo? ¿Sabes? Es que hemos muerto todos, o sea, de primera O sea, muere uno, pum, va a ser seguido otro, pum, maltrato Tío, dejad de puto picar, todas anormales de mierda El tema es defensa, estamos teniendo un defensa Barbaridades Vale, abro por aquí esto Está abierto bien, sí Que directamente piquean absolutamente todo, eh De normal suelen ser así bajantes O sea, suelen ser siempre así los turcos, eh Piquean todo, tú, mueren de una Son una barbaridad de malos, tú Al menos por la experiencia que he tenido De todos los que han ido tocando Aquí va a ser complicado que se lo Coman Aquí es imposible que se lo coman Aquí también, aquí es más probable Pero igualmente Y la última en toro No, este va a picar igualmente De verdad, sí Vale 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 Y se muere Por favor, stop picking dog Que barbaridad Hay drones por todos lados, bro Sí, no Juegan bastante bien los de un equipo A mí me están droneando No sé dónde exactamente ¿Le abre? Sí, le abre Vale, no Ok ¿Qué edad tienes que hablar? ¿Eres tú? Sí, queda en el gelax La han abierto con ahí, ¿vale? Tenemos un drone, no sé dónde, tío Bueno Tío, pata Son unos pesados, bro Sí, sí Mucho llamadita Bueno, para ti, garaje Tocaba, ¿vale? Ha saltado Sí, sí, no, no Pero yo me toqué ir ya Vale Vale, hay que cortar aquí entonces Hay que romper Ah, el escudo de un drop esto Ah, el otro ¿Dónde hay que dejar el puto drone, tío? Hostias No sé, men No sé Guau Vale, bueno ¿Un en tu avantage? No Ah, es un 0, coño Se ha contado más aquí, está bien Le comieron un Capcom Gracias High defuse Inside One party Play time, play time Good job Bien, habéis tirado uno Ok Habéis tirado dos Kvy, tío Pero no sabéis si le habían reanimado Vale Joder, era necesaria esta puta victoria, eh Me cago, un día El escudo ese que estaba impuesto en la zona ese de garaje es una mierda O sea, eso nos imposibilita más a nosotros que a YouTube Ah, venga, valio Y los otros, son mejores en cuanto a comunicación, en cuanto a dronear, mirar cámaras Tengo una paint por si acaso Ah, pillo yo paint por si acaso Dale Equipamiento Paint, listo Lo he dicho Los otros dronean Ponen cámaras Ahí tienen muchos personajes anti... Bueno Ahí va el tío Eso sí Mucha musiquita Pero luego viene siendo Matar en el puto juego Nada, eh Hablar tampoco Realmente no he hablado nada, eh Ahora pone la música esa De manolete Con lo que quieran Madre mía De typical No hacen nada Pero a la hora de tocar los cojones Los primeros A ver si dejo ya la música Vale, sí Están aquí Perfecto, amigo ¿Tiene dronear? No Hace tiempo que no hubo un mapa este Me cago en Dios Vale, que llevan Me llevan a caír, bro Vale, lo ha puesto Lo puedo hacer igualmente No hay problema Pero ha puesto dos O sea, por la distancia que tiene Ha puesto dos Uno en cada En cada lado O sea, hablar sin ni apuntar Ahora lo que tarda es La knock me voy a decir Tres Dos Uno Voy en camino Me asusta Vale, pues Lo he dicho La knock me ha muerto Aguanta que vive Donde están estos Ah, me ha roto otro Tira, tira Vale, puedes aprovechar ahora Buena Voy a meter por aquí info Tenemos aquí claymore Madre mía Tenemos un lesson seguramente en party ¿Vale? O por aquí de posición Vale, no No sé qué hace gente Voy a pirarme de aquí No me gusta la posición para nada Tienen clash Tienen clash Melo Tienen clash Vale Eh, puedo meter aquí el escudo Igualmente No hay nadie de izquierda, ¿verdad? No Hostias Tío, ¿es serio? Vale, ahora sí que puedo, ¿no? Que tengo Tengo una pen Mierda, ¿del suelo? ¿En serio? Ah Que tenemos una ahí en la esquina, tío Ah, no, está abajo Abajo, abajo No, no, no Abajo All you want is there, guys Smoke is on dumpsters Dumpsters Smoke dumpsters Nice Dumpsters De las Última abajo, ¿vale? Menos mal, tú Ah, panica un poquito Sí, sí Discoteca Discoteca, máquina Bueno, mira Bien, joder Va a tocar el mutear el puto retrasado, ¿sabes? Sí, no Yo cada vez que la pones lo quito O sea, lo muteo Y luego lo muteo Y luego lo muteo el todo No, 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 no Es verdad, es cierto Si luego no hablan, tío ¿De qué coño nos vale? Vale, vi, vi, vi Fede, no sabía que Clea está haciendo tanto counter Siendo osa, ¿sabes? O sea, porque cuando quería poner el escudo Me destrocutaba y me lo quitaba Que te mutees, narco Ay, Dios mío Nada más que lo parió Todo el rato Lo prende, ¿eh? Y lo peor, gente Que esto es así desde hace años En directo igual O en directo muchas veces Estamos jugando y tal Se va por ahí Empieza a hacer cosas Narco, simplemente narco Vamos a remontar esto Bien, ¿eh? Hemos llegado el empate Vale, bien Hay alguien con escudo En escalera Van a meter ahí Son muy, muy Muy pusil, ¿verdad, gente? Ah, son Ah, que son premades Ya sé yo Ahora entiendo muchas cosas, tío Son unas premades Son unas premades De tradehards Del cuidado Por eso Atacaban antes tan coordinados Con tantos personajes así Tan asquerosillos En ataque Luego, por ejemplo En defensa Estamos viendo Que es más de lo mismo ¿Sabes? Vale, yo desmutearé a este Ah, este no, te paro Es este, gracias ¿Estás narco? ¿Habla? Sí, sí Vale, perfecto En verdad Si metas Aquí no puedes salir Vale, le gasto una ganada Mi amigo Panita Lesión en Boat Vale, lesión en Torito Torito guapo Todo lo más Aquí, dalo Ah, ya destruí De la Claymore Que es lo más malo Más malo La Claymore aquí Vale, ¿cómo va eso? Qué modo, ¿verdad? No, me he como creído De las flas que tengo, tío Buenos horas Bien, pues Bien, pues No me voy a jugar, eh Lo que pasa es que tengo que hacer Con la zona de esta Tengo que hacer esto para que suelen alarme En caso de que haya alguna alarma Tienen Clash otra vez, ¿ok? Vale Y ese Tengo que ir para el Seda, espérate Vale, no vayamos Que no va a ser que la liemos Cógela, amigo Vale, voy para allá Tienen Clash No me laicen conmigo Joder Tenemos que quitarlo de aquí, eh A muerte sin laisho Bueno, acabo de salir notas Eh, podemos entrar por aquí Yo creo Eres tú, coño Que sabe que eres el puto maldito Y me te pate Nada, no sé qué coño hacer Voy contigo para abajo Te voy a ir detrás, ¿vale? Soy yo Este mapa, tío Vale Estoy contigo Voy detrás, eh Vale, buena Voy contigo ¿Dónde es? Baño, baño Baño, baño Se metió a huequito A huecos Ok, hay campan, guys ¿Dónde viene Clash? Ok, hay campan ¿Panting? Que buena, amiga Escuchado No play Esos traejar Es de mierda, bro De lo burro Bien Vale Vale, ya está Va a volver a poner otra vez música Esta vez ha puesto la de Y así La del gordito que hace así Con la pancita Creo que era turco Vale, lo hemos hecho muy bien Esta Te digo Gente, para que veáis Que estoy literalmente Frío Y ya no solo de manos Sino mentalmente Que es que De normal Nunca me quedo bloqueado Y siempre sé lo que tengo que hacer Pero aquí Es literalmente ¿Qué coño? Lo estaba totalmente perdido Al final algo tan sencillo Como lo que ha hecho Narco Que es Oh, por abajo Listo Me he movido por abajo Me he entrado prácticamente perfecto Sin mucha complicación Sino Verigual fandango Pensaba que estaban dentro Pero no Solamente estaba class dentro El otro estaba en En toro No tiene mucho sentido La verdad Estando dos para dos O bueno Tres para tres Que uno esté por ahí Romeando Y tal Además a falta de Cuarenta segundos Tres segundos Creo que era Vale, venga Otra vez la zor Que pesadito El zor De los cojones Que pesadito Con la zor No podemos pillar Thatcher Ah, sí Podemos pillar Thatcher No Prefiero una osa Tema escudito Es go Si te das cuenta Creo que Creo que sí Creo que la class Va Creo que sí Que es uno Del equipo De ellos O sea, me refiero Es uno De la prima De tres Porque tanto Este Como este Como este Van en equipo Porque son Tontos Tien No lo sé Tranquilo 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 Pensaba que podía Haber esta pendana De aquí Vale No 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 Tiene C4 Sí, bastante Además ¿Pridas para elto O palta? Eh, no lo sé No lo estoy viendo Estoy esperando a que le tiren C4 Para inhibirlo y romperlo Es que aquí lo más probable Es que tiene un C4 Vale, ya no me van a tirarlo Ahí no, un garaje Parte de abajo Ay, se me han comido No, se me han comido Vale, voy por otro lado Garaje parte de abajo Vale No, no, IQ, right, right People right With shotgun ¿Cómo has muerto? Como se esconden Como se esconden, bro Vale Está abajo, está abajo Está abajo el nota, ¿verdad? Sí Escondido Sí Garaje Ay, no me podía mover Con la mierda del carro este, tío O sea, no podía ni levantarme Ni avanzar hacia el lateral Me he quedado ahí Ven en esa mierda Me he quedado, tío Una puta curvita Te lo digo que son unos bots, bro Son bots estos manes, bro Sí, 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 sí Bots que nos han metido ahí Un 0-2 en defensa, ¿sabes? Sí, sí Venga, el empate No pasa nada Vamos a hacerlo bien Eh, si te pillas un Kaiz Bueno, es que hay un Zacher abierto, tío Claro Ya, hay un Zacher abierto Ya, pues a second for Te Kaiz, te Kaiz Que lo lleguen ellos Vale Eh... ¿Qué? It's a epic ¿Qué puedo tirar para que esta gente? Que hay que pillar lo mismo, yo creo, eh Hay que pillar una frost igualmente El tema de rotaciones El tema de trampas El tema de escudo Es que al final tengo muchas posibilidades, tío Vamos a ir, va Ah, estamos aquí Vale, venga Vale, listo Este sí que vamos a cerrar uno Ponga las trampas en todos lados El escudo ese de la puerta No sé qué conmigo es bastante Pero eso es de criminal a tope Vale, lo que aquí Lo vende desde la puerta Sí Hay que poner el golem Está en toro Vale Estoy por quedarme aquí defendiendo esto No lo sé, tío Voy a quedarme aquí defendiendo esto Me he quedado defendiendo una zona de toro durón, ¿vale? Vale No, no, no No te shoot No te shoot No te shoot mi print Igual este escudo aquí no me ve bien Pedro, cobro No, no, no No, no, no No, no Tío, me he quedado atascado Coño de aquí Tío, voy a mutear a este tío Ah Están aquí teniendo su normalidad, tío Ya han abierto Ah, sí Sí Son malos días en los drones escondidos, bro Sí, sí, sí Debo aguantar para decir lo que pueda Este tío acaba de tirar como 10, cosas así, ¿no? No hay nada en principio ¿Y FDS? ¿Cuál eras, no? Sí Tío, son bastante perros ¿Están todas allí? Vale, vienen por tiburón, ¿eh? Tiburón, tiburón No hay nada en 해요 ¡No hay nada en el norte! ¡No hay nada en el norte! ¡No hay nada en el norte! ¡Pedro! ¡Bienvenido! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No hay nada en frente! ¿Qué vamos a buscar? ¡No hay nada en frente! OK ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Soy! Puedes ir a ese garage en arco. Casi subiendo por escala de Euron. No me conviene mucho, eh. Tenemos aquí a Zermen. Todo está cerrado, tío. Tenemos que uno. Vale, muerto. No está muerto. Vale, muerto uno, otro más conmigo. Un más, un más, un más. Vale, vámonos. Oh, Dios mío, eres tan limpio. Música para ti, bro. Bueno, bueno. Vale, bien. Es que sabe que estaba uno de vida. Son todas las partidas, son todas las partidas. Si no carriamos, no ganamos, te lo digo. No, no, literal, literal, literal. Literal, tío. Todas las partidas. Estaban aquí, en el equipo, dos, haciendo el imbécil, besándose en el juego. Estaban ahí. Estaban así. Estaban, él mira para atrás porque ha escuchado un... Miro para atrás y están los dos así agachados cerca. Digo, ¿estos qué hacen? En vez de coger y defender y tal. Son todos malos que son. Son idiotas. Venga, vamos a ir con este, va. Una osa. Además han atacado todos desde ahí, todos. Al que habéis le han abierto de primeras, no sé muy bien cómo. No sé si es porque había un zache y lo ha tirado rápido o a saber. Estaban besándose ahí, no sé, la verdad. Ah, creo que yo soy... Ah, no, yo no soy Sasuke. No, ¿qué dice este de Sasuke? What? Dice Sasuke... Sasuke es como hijo de puta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale, vale, vale. Creo que me dice a mí, pero vamos, que... No sé qué recoil va a tener directamente la... La... La arma esta de Frost, la verdad. Vamos, Leo, veo, vamos, Leo. Están arriba, más de lo mismo. Vale, una Maru. Bueno. Vale, vamos a quitar esto. Ah. Está bien. Spawn pick de Toro. Spawn pick de... Ball. 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 Boom. Big Shaq. Ya, pues se lo comí igualmente tú a mi pana. Nos vemos enseguida. Nos vemos enseguida. Huerto, raro me parece que hayamos hecho... Tantas partidas y no nos hayan metido... O quitado puntos, ¿sabes? Pues... ¡Ay, la madre! Vale, como voy para ella, ¿cómo va la cosa? Mal Vale Vale, otra vez ese pick de mierda La tiene un C4, eh Se acaba de quitar de aquí, vale Joder, macho Es el pick, ¿verdad? Sí A ver, solo quedé ahí para abajo Y pulsar un poquito y tal Porque aquí de manera directa Ni todo se mueve No te van a piquearme nada Nada, aquí es complicado Vale Nada, nada, que vaga A tu izquierda hay uno, Melo A tu izquierda hay uno, ¿ok? ¿Aquí? Ahí sí, ahí No puedo hacer mucho en aquí ahora No veo mucho en aquí 50 segundos Vale, eso es Voy a decir que yo pueda de ver desde aquí Está mal entró ya Ha entrado Por ahí no Por ahí ni entres, bro Eso está difícil No, puedo, puedo, puedo Bueno, en base Nice, nice One downstairs, one downstairs You got one downstairs No sé por qué me he piqueado tan lento No sé por qué me he piqueado tan lento No sé por qué me he piqueado tan lento Gente, me he piqueado súper lento Pero creo que ha sido por el Vamos, chaval Creo que no hay nadie más dentro Creo que me he piqué tan lento Pero el escudo No sé si está a la derecha No, la pique ni pasó Oh, nos trae Creo que me he piqueado tan lento Por el escudo No estoy acostumbrado a quitarme el escudo De piquear No me ha dejado piquear Hasta que ya estaba dentro Vale, quedamos en defensa, ¿verdad? Vale, defensa La última Yo me voy con un bandit Yo me voy con un bandit Vale Pero no podemos elegir allí, ¿verdad? No Vale No, habitación verde Abajo quieren ir No, no, no Vamos para arriba Let's go upstairs, guys Let's go upstairs No, no Red room Red room Red room Please No, no puedo, la verdad Vale Laundry Eh, voy a pillarte ¿Han tirado antes nada? No, no han tirado nada He llevado un castle, marica Castle Venga, pillo castle ¿Y dónde lo pongo? Oye, pido lo que quieras Vale, da igual, da igual Ya se lo puede hacer Ya se lo puede hacer Está bien Vale A ver, no pasa nada Está bien igualmente Vale Vale, puedo cerrar para afuera Es lo que puedo hacer Tira la escopeta, ¿cierto? Tengo, tengo Venga, venga Venga Venga, tira la escopeta Toca Arriba Venga No voy No voy a poder No sé si le pega, la verdad Salta, salta, salta No, han cerrado No me ha mal tiempo, chicos Vale Eh Droncitos Digo drones Castle ¿Dónde pongo? Vale, esta ventana Voy por cojones Para que no me venga nadie Como antiguo Entonces tengo cuatro Me va a dar tiempo Vale, voy a cerrar fuera Esto va a ser para máxima seguridad nuestra Esto va a ser lo mismo Pero hay que ver que cerrarlo Aquí esto es un poco deficiente todo Vale, el castle Que se quede fuera Digo, el cap cam Mierda Ya, yo no puedo ayudarte Está cerrando este man, bro Vale, joda Puta, jongo, jongo Watch your jongo Vale Tengo todas las alarmas Que lo pego Me cago en 10 Lo tengo en la mano Castle Vale, mierda Castle No, no No lo pego Ah, mierda Esto ya No No Vale, tenemos allí un black Que se me va a picar eso Black En el window Ah, que me ha quitado el castle ¿Van y 6? ¿Pazo? Vale Este tío me cubre aquí entonces Esto no tenemos que hablar Cerrado No van a poder abrir 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 Just by time, ¿ok, guys? By time First floor, slash First floor Yes, yes Voy a cerrarme aquí, tío ¿Aló? ¿Aló? Estoy, estoy Bravo One pick Puedo cubrir la ventana abajo, ¿vale? Tengo uno detrás Si este tema aguante no puedo hacer mucho, ¿eh? ¿Bueno? ¿Qué me tienes cubierto, narco? Baño, baño, baño Vale No estoy cubriendo nada, ¿vale? Estoy en piano Hay dos tíos conmigo en principio ¿Bueno? ¿Recargando? ¿Está contigo? Amigo, 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 amigo ¿Dónde? Ventana, ventana Puede ser de baño o ventana acá Vale, te cubro baño No piques, ¿vale? Dale Dale Blackbeard, fuera, el de mi... ¿Sigue ahí? Ventana, sí Sigue ahí Vale ¿Está bien? ¿Está bien? Vale Voy a entrar, voy a entrar, ¿ok? No piques, playtime, chicos Vale, aguantamos, recargo todo, ¿vale? No piques, no piques 15 segundos 15 segundos No piques, ¿ok? Ya entró 5 Vale, aguanta, aguanta Disparo, no te preocupes, ¿vale? Muy buena Bien, vámonos Ay, Dios mío Qué partida, narco Vamos Ah, pero me la saqué en esa última ronda No, no Muy bien, muy bien Muy buena Grande, narquito Grande Joder, jugaban muy tryhard los panitas, ¿eh? Pero muy tryhard, tú Ay, ahí Jejeje Qué coñetera, tío Vale, vamos a dárselo a mi amigo el músico Vale Están picados, están picados A ver, normal Normal Pero estamos aquí nosotros para plantarles cara Venga, va 58 puntos de cimera A la 4 Venga, va ¿Cómo vamos? 7 y media Pólvora ¡Pólvora! Ah, por cierto Me han dicho que en un vídeo dice Caramelo, extraño cuando decías los Let's go Es cierto, gente Ya no digo let's go nunca, tío Nunca lo digo, ¿eh? Nunca lo digo No sé por qué Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Te han contratado? Let's go ¿Qué grande? Qué grande Era buena, cariño Bueno, pero te has dicho que sí Que si yo estoy interesada, que sí Vale, perfecto, perfecto Bien, bien, bien Ya las horas quedan, digo Yo creo que Uf Llévatela perra Llévatela Vale, gente Pongo un poco un contexto ¿Vale? Es que Ángela estaba echando Bueno, estaba buscando trabajo Después de que la despidieran de este sitio Y todavía está sin cobrar Tres, cuatro semanas después de que la echara La llamaron justamente ayer Para ¿Ayer fue? Sí, ayer Para que hiciera hoy una entrevista Y doy la entrevista por la mañana Muy bien Y justamente ahora por la tarde Le han Le han llamado y Le han cotado Así que perfecto Bien, amigo, bien Además en un sitio en el que el horario es bueno Porque, bueno Para la gente que sea del Faro Es en el Perdón, para la gente que sea de Badajoz Es en el Faro ¿Vale? ¡Hostia! ¡Mama! Y en el Faro Pues el horario es de un centro comercial ¿Vale? Aunque sea restaurante y tal Cierra como tal la cocina a las 11 Por lo que tanto a las 12, 12 y media Tienen que estar saliendo Todos Los empleados ¿Sabes? Está muy bien Vale ¿Sacar? ¿Sacar? No, me cago en 10 Así que muy bien La verdad Para la gente que tenga que trabajar en la hostelería El salir de un restaurante De un sitio De un bar Como tal A las 12 y media de la noche Es como ¿Dónde hay que firmar? ¿Sabes? Pero como es un centro comercial Y los restaurantes están todos dentro del centro Pues Se cierra como tal Toda Eso cuando salgan todos Está jugando Emerald No Emerald Plain Alcrito Emerald Plain No pasa Sí No te preocupes No te lo sabes Bueno Juego punto listo Vale No pasa nada Yo la verdad es que no jugo este mapa desde hace mucho Una caveira por si acaso Una caveira En verdad Podría jugar Una caveira A ver ¿Dónde te va puesto? La verdad Es que lo hayan contratado Let's go Vale ¿Dónde vamos? Buena pregunta ¿Dónde vamos? Despacho Despacho mismo O vamos a Este mismo A ver Cómo jugamos aquí Es que no quiero jugar con personajes Que tengan mirado a 1.0 Gente No me apetece Cojo un guama Ahí va 1.5 Listo Sí Llévate un dock Un dock mejor Sí Tienes razón Así puedo abrir rotaciones Porque de hecho Nadie puede Mira tengo gaticos Mira tengo gaticos Oh Qué guay Esta guapa La de Sandbox Gaming Está muy guapa Está bueno De hecho creo que es el mejor que han sacado De todos O sea no hace falta que te guste el equipo De igual son gatos ¿Sabes? Y queda guay en todas las Lo hicieron bien la verdad Lo hicieron bien los diseñadores Desde esto Lo hicieron bastante bien Lo he hecho gente Seguramente esto lo suba El día 22 ¿Vale? Estoy mandando al día 20 Pero como estoy jugando No puedo hacerlo ¿Vale? Uy Eso ha retirado Esto en vez de poner aquí Voy a poner abajo Aquí mejor Vale Let's go Let's go Please guys reinforce A ver si he reforzado alguien Yo creo Estaría muy bien Venga Con suerte Yo tampoco se sabe en el mapa Lo malo Que el mapa lleva ya Pues sí me sé Este briga está raro también Venga Suerte el arquito A ver si nos podemos ir con Con todo victoria hoy Que te has dejado de esto No, no, no sé qué has dicho Pero no, me quedo Sigo jugando Pero igual corto aquí el capítulo Y continúo con el siguiente ¿Sabes? No habría una acá a Melo Listo No sé qué es acá Vale Vale, joder No sé qué es esa ventana Tiene un escudo Tiene un escudo Cádmelo ¿Qué es vosotros? ¿Dónde está? ¿One of the stairs? Voy a esperar a que salga primero el montaña Detrás tiene que venir uno Pensaba que era otro personaje ¿Ha iniciado? Quédate, quédate, quédate Quédate en el... Que viene un escudo, ¿vale? Vale, vale No sé a qué estoy aquí Me voy a morir yo Bueno, me voy a morir yo Ni te muevas Me voy a morir aquí, ¿vale? Ay, la que he liado, tío Estoy fallo Ahí me he chocado, tío Tienes a mucha gente contigo Vale, te miro en este mapa Vale, puedes regresar a la misma zona, ¿eh? Tienes a la misma posición, chicos En pin 2 Tienes a pin 2 Lion, Bleach Y Ivana En pin 2 Bien Un más En pin, pin 2 Pulsing, pulsing 2 Bien Láser es el otro No sé quién es este mapa Ok, chicos Está chido, ¿no? Sí, sí, es un Bleach Carrefour Vale Es que no sé el mapa No sé las infos de este mapa, tío Ah, que se ha tirado por ti Guau Qué buena Qué guapo ese es puto, ¿no? Qué chulo He fallo muchísimo, gente ¿Y sabes por qué he fallo tantísimo? Porque me No sé qué Pero malo Aparte Porque me he chocado con cosas Tío, cada vez que me choco con cosas Mi cerebro Mi cerebro Mi cerebro Cortocircuitea Hace Cortocircuitea Vale, me he quitado Guarden Voy a colundar Igualmente Y de hecho No sé qué me ha pasado Cuando empecé a disparar No lo sé No lo sé O sea La primera vez que disparé Y he dicho Uy Y he dicho como Uy, este arma dispara así Y me queda como Uy, ¿qué pasa? No sé por qué Pensaba que fuera la sima automática Para que vosotros veáis que a mí mismo no estoy ni aquí No creo, ahora no sé Esto es totalmente entanado Pero qué bien, gente Me alegro mucho por ella, la verdad Obviamente Aunque Por Ángela Que la han contratado en un En un local así Que está bastante bien, la verdad En un sitio que es buena zona Y no va a salir muy tarde Open, open Ya se ha buscado trabajo Sí, porque la echaron del trabajo En el que estaba Y no le pagan ¿Y por qué la echaron? Eh, porque le dijo Que, oye, ¿qué pasa? No cobro Y le echaron Trampilla, vale ¿Qué le digo? Ella le dijo Porque había pasado yo un mes Y no estaba cobrando Y dije, oye, ¿qué pasa? No cobro Y dijo Sí, la semana que viene Y dice, no vengas más Tal cual Por preguntarle Y ya te cobra Sí, sí Pero porque el tío Vamos, que lleva ya Tres semanas sin pagarle Es que el tío Vamos, el tío Es un piensa Y no le pagó No, no Han pasado tres semanas Y no le muestro nada Así que vamos a ir Yo hoy le meto la mano Así por puta Eh, lo hablé con mi hermano Hoy, no podemos abrir aquí Eh, lo hablé con mi hermano Porque él es policía y tal Digo, oye Digo, ¿puedo hacer tal cosa y tal? Dice, no Porque encima te denuncia Y pagas tú con los gastos y tal Digo, venga, va Entonces Tranquilito Lo que voy a hacer es Lo que vamos a tener Ya a los juzgados Que es lo que me ha dicho Este, ves a los juzgados Y ya está Es que me parece de puta gentuza Sabes que pasa eso Qué abusador Sí, no, no Tal cual, tal cual Y de hecho Que hay gente a la que le debe Casi dos mil euros Y le está pagando Al mes trescientos pavos ¿Sabes? Con esa deuda O sea, tiene Le debe dos mil euros Y dice, no, venga Te doy trescientos este mes Y hasta el siguiente Ya veremos De puta Háganme el pasaje Y voy y te arreglos el problema ya No, no, no Típico de colombianos Con sus típicas Corbatas Vale Careful 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 Ah, eres tú Un arco Vale Ya, ya no pasa nada Yo es que tengo un alambre en la mano No sé qué hacer con él Voy a poner esta aquí Tiene el escudo otra vez Ok Han abierto Vale, han abierto aquello Se rompe Que bien Tienen Wow Lleva un escudo conmigo Vuelo Eh, voy Qué maldito perro Puto Blitz Sí, caramba Él me lo va a joder Vuelo a los stairs Blitz, 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 blitz Oh, hostias Está por acá Por piste Es que no sé si en el abierto Creo que sí Oh, vale Este cabrón no va a venir Ah, dos cabrón Wait, wait ¿Por qué? Vino por acá Dios mío Es que No, es que No tendría que haber hecho eso La verdad En el momento que he tirado a él esto Lo sabía Es que no tengo ni puta del mapa, tío O sea, ni me acuerdo Hace tanto que no lo juego Wait, wait, wait Tu platán Lo tienes, amigo Solo faltan 15 segundos ¿Está bien? Se la ha hecho Nice Añita la clima, amigo Vale, bien Vamos a play, guys Vamos a play Bien, amigo Bien, bien, bien Se llama así juega Te lo digo así Sí, no, no Al menos entiende un poco De game sense y de todo Pues papi Tienes 7 kills Papi Le metió un guanta Para todo el mundo Eso es bueno Además da info Tal, está muy bien Lo malo, gente No me fiaba, tío Digo, es que No sé si esto está abierto Creo que sí Y no sé si hay alguien Y el cer me estaba agachadito Tranquilito Y ha venido por atrás Y ha venido por atrás Este blitz Me ha venido todas las rondas Es un cabrón Vale, venga Igualmente Vamos matando Cero No pasa nada Lo dicho La excusa del malo Lo importante no es matar Es ganar La suerte La excusa del fracasado Exacto No voy a decir Que no he tenido suerte Voy a decir que Estoy fracasando ¿Vale? Estoy fracasando No, no Sin más Sin más No he dicho Ey Que he ayudado A que el pulse Ganara la ronda ¿Vale? Que he sido yo Quien lo ha curado ¿Vale? Perdona Bueno Iba a decir algo Pero realmente Narco lleva una aquí Que tampoco Que sea Yo ni sé Qué estoy haciendo Yo te lo digo No sé Ni qué va a pasar Te lo juro Este no sé Si se abre En las cochinadas Todas las rondas Y me entré un blitz Y me mató Aquí voy a abrir rotación Sí Vamos a ver Justamente aquí Aquí, ¿verdad? Creo que sí Es que no conozco demasiado O sea Lo conozco Pero ahora mismo Totalmente perdido Vale Si, nada Coger otra vez Un maldito blitz Que luego es una mierda Porque te lo coges tú Y no haces nada No te vale para nada ¿Sabes? 100% Coges tú un blitz Y te matan Porque han venido 8 o 10 delante Pilla Ah, tengo una ayuda Ah, bárbaro Ah, no tiene cristal Vale Un blitz Puto, hijo de puta ¿Dónde está? No lo sé Alba Capitado Alba 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 ¿Uno? ¿Uno? Just cover me, ok? Es a Bleach ¡Ay! ¡Azami! No, parque, si acá ha atrapado, bro ¡Azami! ¡Ay! Me has jodido a Zabi entera ¡Me has vendido, ja puta! ¡Hija de vergas! Digo, ¿sería que estaba el Bleach? Digo, me da igual, tengo a la Zemi conmigo detrás, ¿sabes? Ok, ok Oh, que buen Prefire le hizo, ¿no? Tío, y no muere No ha muerto Ah, pues yo le pegué por lo menos una Y la MP5 No, le pegué mínimo Mira que se quedó A ver, es cierto que la de Alibi no quita mucho, pero Al menos le he pegado dos o tres veces He pensado el puto Bleach de los cojones, eh La verdad que los puto parió Eso sí, y la venta que me hizo la Zami Vamos a Esta problema es muy complicado Y además se lo dije, digo, oye Digo, Bleach No sé qué Uno más, uno más Pumba Y cuando la veo, está recargando la Zami Creo que es porque ha fallado todo Venga, va Eh, voy a ir con un montaña, va Se hace fácil Vamos empujando y listo El caso es que no han atacado Ni una vez Veces O sea, ni una sola vez Por ninguno de los sitios típicos que se atacan los mapas Ni una vez Vale, igualmente dos de tres, está muy bien Ah, ¿qué te pasó a ti, Narco? ¿Cómo moriste? No, me hicieron un sándwich, hijo Ah Se me vino el montaña Porque también hay montaña Se me vino montaña, el blitz Y después la hijueputa me empezó a llamar Ah Y me salió la que me empezó a llamar por la ventana Y me mató Hostia Por eso me fui la perra esta Porque voy a llamar a todo el mundo Sí, sí, sí Otra Para mí es el más fácil Para mí es el más fácil O sea, todo el juego es ese híjue puta Sí, es sin la clase Uy Vale, tenemos Vamos a atacar por atrás, ¿vale? Dale Eh, Doctory, ¿can you help? Yo, ¿can you help? Yo, ¿can you help? Yo, ¿can you help? No, no, hace falta Vente por campo de golf Vente conmigo Campo de golf Si para y salía Es que aquí Breacher ¿Para qué? Pues a ver, no sé Vale, dice que Spawn kill Así cojito Aquí había una cámara a la derecha Aquela, perdón A lo menos que por mucho que yo estoy mirando hacia arriba No estoy mirando hacia arriba, o sea Vale, vamos a ir por acá De hecho, vamos a pusear desde esta puerta, ¿vale? Súbete para ir por donde pedas Eh, ¿te acuerdas? Llamo Llama Llama Eh, ¿te acuerdas? Él está llamando Él está llamando Sí, él está llamando Vale, vente, vente A tu mano estará esperándome, bro Sí, vale, vente, vente Ah, para que abras todo allí Sí Vale, vete con ello 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 Han cerrado aquí también, eh ¿Estás limpiando todo prácticamente tú? Nice, just cover me No te preocupes Tiene que haber alguien debajo por cojones, por como está hecha la defensa, tío Me la podría jugar, eh Me la podría jugar No, 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 no vayas a la puerta A la derecha, a la derecha No, no No, 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 Bien, bien, bien Vamos, Dios Bien eso, amigos, bien eso Tiene que Tiene que Si un mapa no se juega Por suerte ahora han puesto lo de Lo de que los mapas nuevos no se puedan meter La primera semana Y tal Está bien Lo malo es que el mapa este nuevo Es que es infumable, tío Mira que yo siempre le veo las cosas buenas a todo Y tal Y soy bastante crítico con todo Pero es que ese mapa no No se puede, ¿sabes? Thanks Ah, decía el chaval hombre, thanks Dice que es el mejor Monty Bueno, el mejor jugador de montaña que he visto en esta temporada Y por lo que no me has visto en otras temporadas Que si no dirías de todas las temporadas, crack Soy el impen ¿Qué ha dicho? Que está el impen No se que han dicho la verdad Just in case Ok, thanks Que no se Ah, que coja pengos o no se que polla Ah, que coja pengos o no se que polla Si dice que tienes claymores, mi pana Está cambiando las peng, vale Eh, perfecto, tienen solís Es lo que me esperaba, que antes no hubiera alguien debajo No te escucho, vale, narco, por si acaso No sé si no estás hablando Vale, no, sí, sí, sí Vale, vale Estamos, tío Oh, tuped, no Le he roto a esa cámara No hay cámara, ¿no? No, le he ido ahora Ahí está, sí Y tú, papi ¿Dónde están? Mismo sitio Están arriba, donde estaban antes Vale, mismo sitio entonces Vale, voy a darle el laser O sea, el diffuser este Me voy de aquí Yo tengo que entrar por otro lado Vale Me gustaría entrar bien recuegante Para ese sitio Así, blimpando tranquilamente Abre Vale 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 Ok Un camino esa, wait Ok, solís es un kitchen Voy a pasar de ella, igualmente eh ¡Fuego! ¡Fuego! Salud de la cocina, cuidado ¿vale? Ok, ok Hey chicos, ¿tienes un plan en B? ¿Puedo llegar también? Sí, sí, ¿tienes un plan? ¡Fuego! ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Inside! ¡Gay! ¡Zombie! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡B2! ¡Y una relación! ¡Careful! ¡No, no! ¡Oh! ¡Está matando a Solís a la osa, tío! ¿Puedes plantar detrás de mí? ¡B2! ¡Nice! ¡B2! ¡Nice! ¡B2! 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 No sé por qué está... ¿Dónde quiere plantar? ¡B2! 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 ¡B3! ¡B22! ¡B info! ¿Veis? Ahí, ¿ves? No dejes disparar Está en el otro lado No, no, rota para el otro lado A la derecha Ahí tienes ahora la puerta Aguanta, aguanta, está ahí delante A tu derecha derecha Vale, pues vaya carro Mi pana, ¿no? Muy bien De hecho, gente, es lo malo que le veo a los escudos Desde que los reculquearon En su momento, si te pegan Y haces lo que quieras hacer o intentes hacer No puedes hacer nada No me dejaba ni atacar cuerpo a cuerpo ni disparar Lo cargaba a esa distancia Bien, chaval, bien, bien Vamos, no hay ganas de morir justo Sí, voy a darse la plix Y a Osa, que me ha cubierto muy bien las espaldas Vale, pues vamos a ver qué tal Y despedimos por aquí este vireito Y empezamos el siguiente, si quieres Vale, a ver Vale, nos quedamos a una de Esmeralda 3 Unas vainas Venga, dos paquetitos Vamos a abrir paquetes ahora, ¿vale, gente? Venga, de hecho Sí, venga, vamos a ir haciéndolo Mientras despido Voy a buscar una partida mientras despido ¿Cuántos alfapacks tenemos? Vamos a abrir Venga, vamos a abrirlo todos si podemos Venga, abrimos rapidito Y despedimos para el siguiente Roblox Packs Venga, vamos, vamos, vamos Pipa, 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 pipa Vale, listo Una mierda Y otro mojón Qué grande, tío Y otra caca Vale Y esta, listo Venga, abrimos ahora No voy a dejarme O al siguiente Amigos, despido por aquí Y seguimos para el siguiente episodio ¿Vale? Un placer en el nuevo Siguiente, vire esto Con más y mejor Todo ganabas, ¿eh, narco? Todo ganabas Adiós Adiós Let's go ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo